Aquí se puso en marcha lo que se conoce como Servicio Municipal de Ludotecas, que realmente no es un servicio municipal de ludotecas. Lo primero que quiero decir es que el Ayuntamiento de Cuenca, el 31 de diciembre, cerró el servicio. Que el Ayuntamiento de Toledo cerró el servicio. Que el único ayuntamiento que ha mantenido hasta el mes de enero el servicio de ludotecas es el Ayuntamiento de Alocete. Lo que pasa es que seguramente a la señora Oliver no le gusta hablar del Ayuntamiento de Toledo y del Ayuntamiento de Cuenca, porque son alcaldes socialistas los que presiden y dirigen esos ayuntamientos. No va a haber financiación por parte de la Junta para prestar ese servicio. Y ese servicio se venía prestando con una financiación que procedía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y si la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no envía la financiación necesaria para ese servicio, no se puede seguir prestando el servicio en las mismas condiciones que se venía haciendo. Y, por tanto, la decisión del equipo municipal es dejar de prestar el servicio. Rescindir el contrato con las empresas que prestan ese servicio. No son 3.000 niños los que asisten a las ludotecas. Es una cifra que no sé de dónde se la habrá sacado la exalcaldesa. Pero no son 3.000 niños. Según la información que nos traban, estamos hablando de 300 niños. ¿Se seguirá prestando el servicio de ludotecas? En este momento no es posible. Lo que sí que es cierto es que, de la misma forma que se venía prestando, no es posible mantenerlo. Y en un futuro seguramente se volverá a poder prestar ese servicio, pero no de la misma forma que se ha venido gestionando, como va a pasar con otros servicios municipales. Quizás un ejemplo de los más ilustrativos es el vivero municipal, que nos costaba ciento ochenta y tantos mil euros. ¿Va a desaparecer el vivero municipal? No. Lo que va a dejar es de costarle a todos los ciudadanos ciento ochenta y seis mil euros. Que es cosa distinta. En el caso de las ludotecas no podemos más seguir manteniendo el servicio. ¿Por qué? Porque hay otros servicios sociales que son básicos y necesarios que tenemos que mantener aunque perdamos financiación.